Mirá, eso fue los primeros días de esta semana. Pero hemos logrado, después de que habrás visto por todos los canales, que retrocedan el precio al valor de la semana anterior. Eso no implica que no existan aumentos en todos los demás insumos. El jueves pasado mañana vamos a tener una reunión de comisión directiva, donde vamos a analizar entre todos, he pedido precios de todos los insumos que usamos, y vamos a ver en base a los aumentos que hay, porque la verdad que, por ejemplo, el tema de lo que es todo plástico hoy subió un 17%. Hoy leía en ámbito que las comisiones de los bancos suben un 40%. Entonces, lamentablemente, vamos a ver la forma de... Queremos evaluar, queremos ser lo más cautos posible. Es un tema muy sensible el PAN. Y vamos a evaluar todo lo que es, qué tipos de suba hay. Y en base a eso, vamos a tomar recién una decisión. Esta semana, te diría de que no va a haber una suba. Pero, como te explicaba, vamos a evaluar entre todos los miembros de la comisión directiva, cuáles son los aumentos y cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuál es el motivo de este incremento que han querido... ¿Cómo lo han querido justificar del otro lado, digo? Entiendo que solo ha sido especulación. La insentidumbre que está viviendo el país lleva a que todos los rubros, uno no hace más que prender cualquier canal de noticia, y constantemente hay suba de todo tipo. Yo creo que el gobierno que se está yendo siempre estuvo ausente en este tema de algún grado de control de precio y ahora menos. Cada uno, basta comprender la televisión, escuchar la radio, todos los días hay insumos, hay aumentos de todo tipo de situaciones. ¿Hoy a cuánto se está vendiendo el kilo de PAN? Aproximadamente el kilo de PAN está rondando entre los 90 y 100 pesos. Hay que ser realistas, si los insumos a ustedes les suben, en algún momento, por una cuestión lógica, van a tener que subir el precio. ¿El precio del PAN podría llegar, digo, en enero, febrero del año que viene a costar 130, 140 pesos? Yo no quisiera hacer una evaluación de ese tipo porque viste que en Argentina 7 días es una eternidad. Entonces yo prefiero ir evaluando semana a semana. La verdad que la situación de la gente es bastante dura, como para todavía transmitirles que el PAN sube. Entonces vamos a tratar, por supuesto, nosotros no estamos exentos de la situación económica de todo, también la estamos pasando muy mal. Y mi sector también necesita estar ahogado financieramente, económicamente. Pero formamos parte de esa sociedad que interpretamos que tenemos que ser cautos, sobre todo eso, y tratar de hacer todas las evaluaciones posibles porque no es lo mismo un aumento de un 5 que un 20%, o he llegado a escuchar hasta que el PAN podía subir un 40%. En esta situación me parece una locura. Quizás haya algún tipo de aumento, vamos a buscarle la vuelta. A ver, no quiero hacer una evaluación personal porque necesito escuchar a todos los miembros de la comisión, pero podría ser una solución. Pero Daniel, ustedes pagan impuestos, pagan servicios altos, ya sea lo que es gas, lo que es luz, los mismos insumos que le suben. Así es, así es. Todos los días estamos con aumentos. Hacemos el esfuerzo de tratar de que no, pero quien más tendría que estar interesado en que el PAN no sube es el gobierno, está totalmente ausente de estas situaciones. ¿Crees que Fernández, presidente electo de los argentinos, pueda llegar a poner mayor foco de atención en los sectores como usted? Y esperamos que sí. Cuando hemos tenido conversaciones con ambos sectores de los gobiernos, tanto el gobierno de Macri como de Fernández, ellos han comentado que interpretan que van a cambiar la idea del modelo. Ellos no creen en lo que creía este gobierno, que el mercado rige todo. Pero bueno, hay que esperarlo a ver cuando asuman y cuáles son las medidas. Porque una cosa es decirlo y otra vez cuando veamos las medidas en concreto. Por el momento, la gente sabe que en esta semana, o por lo menos en lo que queda de esta semana, hasta el próximo lunes, no va a haber incremento. Así es, por esta semana no va a haber incremento. El jueves lo analizaremos y veremos a ver cuál es la decisión que tomamos.